No se escucha papito, no se escucha Sube la turi, que en mi calle no se escucha Muchos lambebota están haciendo ya su lucha Papi, pa' empezar, date una ducha Sube la turi, que en mi calle no se escucha Sube la turi, que en mi calle no se escucha Muchos lambebota están haciendo ya su lucha Papi, pa' empezar, date una ducha Sube la turi, que en mi calle no se escucha Muchos lambebota están haciendo ya su lucha Papi, pa' empezar, date una ducha Guáldate tu comentario, que dinero y mujeres tengo mucha Póngase, escucha y escucha Que hace tiempo ya escucha toda tu lucha Pone todo el empeño y la gente te abucha Poca gente te escucha y la que no es mucha En Dios confío papito, pero de los envidiosos yo me río Estoy tranquilo en el case Sigo en esto, tampoco pase lo que pase Esta cabrón que salga yo del juego Siento sincero de la gente, nada espero Me guillo en mis canciones y la escribo a fuego Para las gatas saben que yo estoy soltero Tú lo que eres un hijo de puta callejero No es fantasma cuando en pita yo fronteo En vecindario siempre tengo escapulario Me cuido y me bendigo cuando salgo al barrio Oye payaso, yo no me creo un sicario Los decibeles yo los controlo a diario Tengo una jaula repleta de punk Haida, dime que ya la monta bien cabrón Tírale bro que a todos esos son lambón Que llegó Jeter papi y soy el más cabrón No intenten los que no pueden Porque en el intento muchos chamaquitos mueren Y no disfrutan placeres Como cuando yo les tiro y su música muere No intenten los que no pueden Porque en el intento muchos chamaquitos mueren Y no disfrutan placeres Como cuando yo les tiro y su música muere El que produce solo fuego Tengo medio año en el negocio Y todos los lambe botas Ya dicen ser mi socio CB Records Por estar pensando en mi Que tu música no guía Mas a parte de su mamo Que tu no tiene babilla Mejor vente de rodillas a mi esquina Y no intenta hablar de mi O despierta en camilla O despierta en camilla O despierta en camilla Tu sabes, el que te guía El que se jala gatillo Y en el estudio me temilla Vamos a ver de que calibre tu manejas Que tus canciones no pegan Ni con gente pendeja Si te veo en el party es porque te dejan Ya todo el mundo sabe que efectivo no manejas Espero que sea por parte Con fusil emisible Y grande calibre Que todos son El que produce solo Sube la turi que en mi calle no se escucha Mucho lambe botas están haciendo ya su lucha Papi, ven a empezar a dar una lucha Sube la turi que en mi calle no se escucha Sube la turi que en mi calle no se escucha Mucho lambe botas están haciendo ya su lucha Papi, ven a empezar a dar una lucha Puerto Rico No se escucha Esto es frontear No se escucha papito No te pongas con nosotros Broca y Chiles No se escucha Hi, David Baker en el mando No se escucha Puerto Rico No se escucha No se escucha papito No se escucha No se escucha